momento en el que un rayo impacta en la Casa Blanca, un fatídico incidente que ha dejado dos muertos y dos heridos críticos. Las personas fallecidas ya han sido identificadas. James y Donna Muller paseaban por el Parque Lafayette en el momento menos afortunado. Las otras dos víctimas están ingresadas en el hospital en estado crítico, según anuncian las autoridades, que por el momento no han querido revelar sus identidades.